Me ves con esa mirada de la primera vez Tan perfecto no encuentro defectos, mi mundo está al revés Tú tienes el físico exacto y tienes ese orgullo intacto Tú tienes tantas cualidades, no parecen reales Tú a mí me gustas tanto y siempre estás peleándome No toma, no toma, no toma Que tantas peleas y terminas en mi cama No toma, no toma, no toma Que tan orgulloso hasta el final siempre me llamas De ti todo me encanta y ya Pero te quejas tanto, no quiero No toma, no toma, no toma Me encanta abrir los ojos y tener que a mi lado Tú vas por la mañana diciéndome te amo Y que te pongas así, aquí pegado Si estoy solo puesta pa' ti, ¿por qué reclamo? Y si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te beso el cuecho, ¿qué dice usted? Ya se te está olvidando lo que estaba diciendo Y siempre estás peleándome No toma, no toma, no toma Que tantas peleas y terminas en mi cama No toma, no toma, no toma Porque tan orgulloso hasta el final siempre me llamas De ti todo me encanta y ya Pero te quejas tanto, no quiero No toma, no toma, no toma No, 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 no Grupo para Tú tienes el físico exacto Y tienes ese orgullo intacto Tú tienes tantas cualidades, no parecen reales Tú a mí me gustas tanto Y siempre estás peleándome No toma, no toma, no toma Aquí tantas peleas y terminas en mi cama No toma, no toma, no toma ¿Por qué tan orgulloso si al final siempre me llamas? De ti todo me encanta y ya Pero te quejas tanto, no quiero No toma, no toma, no toma No toma, no toma, no toma No toma, no toma, no toma No toma, no toma, no toma